Pero realmente utilizar el ruido como elemento musical fuera de la electrónica es algo que se plantea aquí de 2019 por determinados autores que intentan incorporarlo de una manera clara a la búsqueda. Hay un pionero de Roberto, muy conocido por los teóricamente, que es el italiano Mimusolo, que fue un pintor y músico, que construyó unos aparatos mecánicos, puramente mecánicos, que la pintó la robó y la pintó la ola de ruido, con los cuales intentó hacer algunos conciertos, conciertos que tuvieron poca, poca sociedad, que en París salicía todo el río, acababa bofetada, pero en todo caso, digamos que fue un pionero. Y lo digo porque el ruido será un elemento que se incorpora después a lo que nos llamamos conciertos. Que consiste, como acabo de decir, en la utilidad de la electricidad para producir su ruido. Estamos diciendo para grabarlo, para guardar ruido, etc. Bueno, la electricidad como fenómeno se conoce muy activo, de lo que digo, como caso. De hecho, la palabra electricidad es de electro, es la palabra ruida. Y, simplemente, era una especie de curiosidad que la gente sabía que existía, que la gente sabía que podía ser peligrosa, porque los rayos son una electricidad específica, con preparación bastante alta. Y, aparte de eso, digamos que se empleaba para poco, porque no se podía dominarlo. Pero el siglo XIX se empeña en dominar la electricidad a partir del siglo XIX, desde el siglo XVIII, con una dejan de vuelta. El siglo XIX, Michael Faraday, sobre todo, es el primero que utiliza la electricidad de una manera general. La electricidad que, como digo, era una curiosidad. De hecho, se cuenta que el primer ministro británico asistió en una ocasión, en una conferencia de Faraday, y cuando acabó referéndolo, dijo, le dije, maestro, esto de la electricidad es muy interesante, pero sirve realmente para algo. Y Faraday le dijo, dentro de diez años no sería usted para cobrar impuestos. Y, finalmente, no se equivocó, porque el siglo XIX cobra muchos impuestos desde hace un siglo XIX. Bien, en todo caso, digamos que la primera aplicación de la electricidad era, sobre todo, para transmitir trabajo mecánico, es decir, para utilizar lo que hoy llamamos motores. Es transformar la electricidad en la posibilidad de que una máquina se pueda proyectar. Bien, pero, resulta que la electricidad podría servir para muchas cosas más. Podría servir, por ejemplo, para generar luz, cuando se inventa, por ejemplo, la lámpara de capricería, y, seguida, se ve que podría servir con otras cosas, como podría ser también para el sonido. En este caso, pues, digamos que los inventos que fueron haciendo Hebeck, como Edison, como Tesla, etc., después, con la electricidad ya aplicada a la sonoridad y al sonido. El teléfono, con Fauci, con Graham Bell, pues, realmente son aplicaciones de la electricidad ya al sonido. Pero, para aplicar la electricidad al sonido de una manera que se pueda trabajar con ese sonido, hay que decir que falta todavía un invento importante. Todo esto, debo decir, que la reproducción del sonido empieza a crearse por medios mecánicos antes de que la electricidad se aplique. Y los primeros discos, por ejemplo, eran puramente mecánicos. Incluso los grabófos, los ya más avanzados, aquellos que se daban cuando se vean en una bocina, ya eran por dientes puramente mecánicos. La electricidad no intervenía allí para grabar. Pero la electricidad empieza a ser importante para transmitir, para grabar y para obtener sonido con la aplicación de un invento que hace un ingeniero americano, que se llama Ley de Forrest, en 1906, que es una cosa que se llama la válvula de vacío, también llamada por las electricidades triodo. ¿Y qué es el triodo? Pues el triodo es, simplemente, tres neutrones envueltos en una cápsula de vidrio a la cual se ha hecho el vacío. Pero el vacío fue un descubrimiento importante, porque también para emplear la electricidad como luz, Edison llegó a la conclusión de que era mejor utilizar la válvula en el vacío. Consumía menos, se fundía menos y funcionaba mucho mejor. De manera que, una vez que el triodo se pone en funcionamiento, hay la posibilidad ya de crear un montón de cosas, entre ellas se acabará creándose el avalario, la televisión, etcétera, etcétera. Y digamos que, esta válvula de vacío, triodo, lo que se llamaba antiguamente nuestros abuelos, nos conocían por lámparas, la válvula de lámparas, pues la válvula de vacío, simplemente, la válvula de vacío. Y existirán, para la radiodifusión y para todo lo demás y para todos los aparatos electrónicos, hasta 1960, en que serán sustituidas y muy rápidamente las válvulas y los triodos por el transistor. El transistor no es, sino una resistencia de transferencia. Es decir, unas señales de salida, se reportan unas señales de entrada. Y, a partir de ahí, se pueden crear los primeros osciladores, que son los primeros instrumentos eléctricos, que han generado el sonido. Bien. Con todo esto, resulta que, antes de que aparezca una electrónica, al sentido que hoy la conocemos, lo que sí aparece es gente que quiera hacer instrumentos, instrumentos normales, digamos, pero no funcionan con electricidad. De hecho, son máquinas eléctricas. La palabra eléctrica, yo asumo llarla porque, evidentemente, son máquinas de una clara técnica especial. Porque, hasta entonces, todas las máquinas habían funcionado como máquinas mecánicas. De hecho, si lo pensamos un segundo, los instrumentos musicales son máquinas. No, eso es otra cosa. Son máquinas que utilizan la fuerza mecánica para producir sonido. Claramente es una máquina mecánica. Un piano como este es una máquina mecánica. Es una mecánica muy compleja, pero absolutamente mecánica. Y lo mismo cualquiera de sus anteriores. Es decir, que cualquier instrumento que se haya utilizado a lo largo de la historia para hacer música, exceptuando algunos que son simplemente de ruidos naturales, como puede ser la piedra, la madera, etc. Pues son a través de máquinas, salvo que sean cantos. Cantos son los únicos instrumentos naturales que salen del propio cuerpo humano. Pero todo lo demás, si se inventan como instrumentos, sean instrumentos muy poquito, digamos, sofisticados. Una carraca o una copa, o sea un pie en la cola, todos son máquinas. Cuando se le aplica la electricidad acaban siendo máquinas eléctricas. Las máquinas eléctricas a partir de los años 20 y de la aplicación, precisamente, de estas lámparas, de estos triodos, de estas válvulas de latín, técnicas que no se conoce, empiezan a ser creadas por una serie de ingenieros que se preocupan para hacer cosas que suenen a través de la electricidad. Y así hay un ingeniero ruso que se llama Leon Ternem, que en 1920 hace varios instrumentos. Lo que tiene más éxito es uno que él llama eterófono y que a partir de ese momento la gente le llama Terebin, porque estaba hecho por este señor que se llamaba Terebin. Terebin tuvo bastante éxito en su momento y se cargó además otras máquinas similares que estaban apareciendo, por ejemplo, el esterófono de John Merger o el trautonium, que es lo que había inventado, se le llamaba Friedrich Frondheim, o la llamada cruzorola de Nicola y Cunhoff, todos los tres instrumentos que se ponían en el mercado, que desaparecieron rápidamente. El Terebin se bastó más tiempo y, curiosamente, el Terebin acabó teniendo una utilidad grande desde hace no muchos años, desde el XXI, que ha vuelto a resumir. Y el Terebin se utiliza hoy día con cierta profusión, digamos que está en todas las orquestas, y en todas las estructuras, pero el Terebin se sigue utilizando. Quizás porque tiene un aspecto de instrumento eléctrico por un lado y luego tiene un aspecto también visual muy atractivo, digamos casi mágico. Porque la mayoría de los instrumentos eléctricos que se producen en esta época se producen a través de acoplados de un teclado. Entonces, no de piano eléctrico, pero sí de teclados de piano que funcionan eléctricamente. Y el Terebin no es así. El Terebin funciona por la aplicación directa del movimiento de los anos para las antenas. El Terebin, si lo habéis visto una vez, es un bogecito que se utiliza bastante actualmente. Es una especie de caja que produzca dos cosas eléctricas y dos antenas, una vertical y otra que sale. Así, a veces, las dos verticales depende del intérprete y el intérprete lo que hace es bajar y subir las manos, más de otra cosa, acercarlas más o menos a la antena. Y con eso produce sonido. Produce un sonido que es, además, un continuo, no es un sonido, puedes dar las rotas que quieras, evidentemente, sí, lo aplicas en el lugar adecuado, pero puedes dar todos los intermedios. Es decir, es un continuo sonro. Pues el primer ejemplo que te digo es del Terebin, de un Terebin moderno, y además haciendo una obra musical clásica. La verdad es que es un poco, para mí, una especie de guarrería lo que hacen con ella, pero se reconoce muy bien. Es el caro de Bruna de Vichy, con la Comunidad de Viano, pero hecha por un Terebin. La verdad es como suena el Terebin y como sonaba, sobre todo en los años 20. Coraos de Vino, el Terebin, el Terebin, el Terebin, el Terebin y el Terebin. La verdad es que se trata de unaomatología, la verdad es que suena el Terebin. Música Bueno, vamos a parar de ver. Tampoco tiene tanto interés musical, pero sí tiene interés sonoro de verla, que es otra no, tiene sonoridad melosa, que era muy característica de los instrumentos de este tipo. Y quizá se debe a ello el éxito que algunos tuvieron en el estudio. Como digo, Kevin revive en épocas posteriores, otros en cambio no tienen tanto éxito. Y hay un instrumento que curiosamente tiene mucho éxito y que se mantiene hasta la actualidad, que son las ondas Martenot. La ondas Martenot es un aparato eléctrico que realiza en 1928 Maurice Martenot y que colocaba su hermana Jeanette Martenot, que fue la primera gran interpretante de Martenot. Bueno, se trata de un teclado, que puede ser un continuo, con bastante extensión, y al mismo tiempo el teclado puede ser recorrido con los dedos, con las manos, y en uno de los dedos se inserta un anillo que lleva una banda. Y con este anillo las puedes recorrer todos los intervalos posibles entre un sonido y otro, porque tiene toda la microtangria posible. En realidad no suena muy distinto de lo que suena a cualquiera de los instrumentos, Berndín, El, Thorntwein, etc. Pero todo mucho éxito por una razón muy sencilla, porque los instrumentos tienen éxito en función de que los compositores más notables hagan obras que de verdad sean notorios con esos instrumentos. Es el caso de cuando aparece Kleinete, si Mozart no llega a escribir su intento y la escribir de Kleinete, probablemente Kleinete hubiera tardado mucho en integrarse y en desarrollarse como se desarrolló, pero causó impresión, y eso le causó impresión, que nada menos para que la memoria. Fue un bebé, hizo una gran cantidad de obras de Kleinete, que son importantes, diferentes, digo normalmente. Otros instrumentos no tuvieron esa suerte, los instrumentos más importantes, creo, para la historia de la música, como son los Sarsophones, han dado mucho tiempo en incorporarse, porque durante el XIX realmente no hay composiciones de verdadera importancia que componen el Sarsophones a la orquesta, y cuando lo hacen, pues ya las orquestas se han artificado bastante. Entonces, digamos que Martenot tuvo la suerte de que Pulak lo utiliza con la ovelera, de que Daniel Villot escribe obras con él, y de que Olivier Gnésián compuso una gran cantidad de obras en el CIS incorporo a la Sarsophones, hasta el punto que las orquestas francesas llaman normalmente a los martenotistas, y además que en las catedrales de los conservatorios franceses, solo en Francia, a menos por otros lugares, hay catedrales de otras martenotas. En el martenot es la primera catedral de Cáceres de Marís, pero en otras catedrales, y hubo también en Guillaume, en otros sitios. Y es cierto que el martenot se sigue practicando en Francia, digamos, con una especie de, pues no soy de lo único chauvinista lateral, porque hoy en día cualquier estraguto que hace una obra con martenot, sea la Turán Cali, la Demesian, o sea un parador colombiano, que hace de utilizar un catedral, lo tiene a mano, y mucho más barato es decir, que era un señor de Francia, un retilujo del tibón. Pero en Francia se sigue utilizando el martenot. De hecho, yo recuerdo cuando era joven, todavía me invitaron a escribir, o me encargaron una obra que llevaba Martenot, un trío para hacer que era piano percusión de Martenot, porque era habitual todavía, pero obras con Martenot y pedidos de los nuestros los componentes. Por supuesto, una película de Francia, ¿no? Pues bien, digamos que estos instrumentos eléctricos acaban teniendo una gran difusión, sobre todo en la música de consumo, en la música más ligera, sobre todo cuando aparecen instrumentos un poquito más sofisticados, como el oro de lo jamón. El oro de lo jamón, que fue creado por Laura Stamon, un ingeniero oroamericano, en 1935, tuvo una larga vida, actualmente yo creo que el oro de lo jamón no hay en ninguna parte, porque los investigadores han avanzado todos los instrumentos. Pero en los años 70, el oro de lo jamón estaba, bueno, todas las radios tenían cosas para oro de lo jamón. Los que están de jazz, tocaban con el oro jamón la música de rock desde el principio, usaba bastante el oro jamón, el soul, etc. Y, realmente, incluso hasta había cosas que tenían gran éxito entre el público y en general, como el llamado Oda, lo que habla, que era una música espantosa, en la cual el jamón intentaba producir sonidos que partían palabras, dirían frases y cosas de las mujeres musicales, como que cantara, etc. Y, de todas formas, como digo, no han desaparecido, realmente, de la acumulación. De manera que una verdadera música electrónica no aparece hasta que hay otro elemento técnico que es capaz de hacer que se pueda crear con esa música electrónica y que se pueda manipular. Porque, claro, el problema es que con los instrumentos se tocan, pero nada más, con la grabación se graban, pero nada más. Sin embargo, no hay una, hasta entonces, una grabación que pueda ser manipulada, enriquecida, o un cerrado de contexto y vuelta a la grabación. Y esto ocurre cuando aparece la cinta magnetofónica. La cinta magnetofónica es, simplemente, una banda de plástico que lleva, encima, una superficie de material magnetizado, que puede ser de óxido de hierro, de óxido de cromo, etc. Y que sirvió, a partir de su invento, para tener archivos analógicos, de datos, para la música e incluso para vídeo. Se utilizaba un cinto de cinta abierta, de diversos tamaños, a esta talla de cuarta pulgada, pero podía ser de otros tamaños. Y, realmente, pues, es una cinta que suscitó muchísimo, durante una gran cantidad de tiempo, y que se comercializa, a partir de 1915, por la marca Basso, que seguramente os cortéis, que es la, bueno, Basso, que significa, simplemente, es el anagrama, de la Valencia Bilingus, una fábrica alemana, que existió antes de la guerra, y que sigue existiendo en la actualidad, y que ha hecho una gran cantidad de ventas de cinta en el equipo. Y, a partir de ahí, digamos, que este tipo de cinta se utiliza mucho, luego, digamos, se utiliza más profesionalmente, aunque al principio también se utilizó de manera casera y personal, pero, realmente, el uso casero de la cinta marifónica se da en un estándar mucho más pequeño, y mucho menos sofisticado, que era la caseta. La caseta, bueno, tuvo un gran éxito de los últimos años, y ha estado presente en la historia musical, pues, hasta que los instrumentos digitales y el bebé se pusieron en base de moda y llegaron a todo el mundo. De manera que, digamos, que esta cinta, la arquitectónica, que, como digo, el pie del científico, empieza a usarse en la radio a partir de la secundaria mundial, porque permitía, por ejemplo, grabar discursos, o grabar música, pues, efectiva, permitía, además, hacer un borrado de todo aquello, y volver a grabar encima, de la cinta marifónica, aunque se dieron casos bastante curiosos, de un, bueno, un discurso que he hecho la BVC, parece que era Chochi, del cual, de vez en cuando, salían los fragmentitos dados fugidos, porque se habían hecho con una cinta marifónica, y se habían sabido borrar bien, en el que había debajo, pero, bueno, con el error se aprende, y luego, a borrar la cinta, se aprendió de seguido. Y, a partir de ahí, este utilizador de la cinta marifónica, sobre todo en la radio, pues, aparecen las primeras obras musicales, que se pueden llamar la etónica, a partir de trabajos en radio, porque era donde estaba los aparato. Y son, realmente, digamos, que bastante tempranos, y, en todo caso, también se puede decir que son de tres fuentes diferentes. Generalmente se suele decir que el principio de la música electroacústica está, simultáneamente, en los estudios de la música concreta en Gracia, y en los de la música electrónica, que se diferenciaba en la concreta de Alemania. Y esto es cierto desde una perspectiva puramente europea. Pero no es menos cierto que, aunque se supiera después, en aquel momento se está trabajando, simultáneamente también, en algo parecido, en el laboratorio que crea la fundación de Rockefeller en la Columbia Princeton University de Estados Unidos. Bien. Digamos que lo que hacen los franceses, y lo que hacen los alemanes en ese momento, aparentemente es muy distinto. En 1946 se crea el Club de Cé, en la radio francesa, pero aquí también un ingeniero que tenía formas musicales, y un músico que no tiene más remedio que hacerse casi ingeniero, que es Pierre Roley. Ellos trabajaron siempre, en aquellos años por lo menos, juntos, y empezaron a crear música, que consistía en grabaciones de sonidos anteriores, manipulación en el laboratorio con los sonidos, y reinterpretación de los ruidos, para crear una obra musical, que en principio, para que la radio de Marte pudiera seguir manteniendo estas investigaciones, pues lo que aplicaban eran las cosas radiofónicas, y eso servía para acompañar lo que habíamos hablado, por ejemplo, los ingenios variados, para efectos de programas dramáticos, etc. Pero ellos también tenían como idea que era música, que fuera una concepción musical, que no era un instrumento, sino que era concebida, grabada y escuchada al menos. Bien, digamos que esto coincide, además, con el hecho de que los materiales, por ejemplo, eran el susto exterior. Por ejemplo, hay una obra de Piensef de Miranda, que sin más variaciones sobre una puerta y un suspiro, que literalmente es eso, la grabación de una puerta abriéndose, la grabación de un suspiro, que ellos cortan, pegan, montan, pal, y hacen una obra musical con eso. Y digamos que esto era muy empírico, era muy dependiente de los materiales exteriores que se grababan, y tenía un sustrato estético que estaba muy cercano al surrealismo que entonces en Francia coincide con la segunda obra del surrealismo pintónico y del surrealismo literal. Mientras, casi al mismo tiempo, la radio de Colonia, otra radio, pero la radio en este caso de Mala, está haciendo otro laboratorio que tenía unas implicaciones, digamos, o por lo menos unas respiraciones más científicas. Querían partir de construir instrumentos que generaran sonido y a partir de ellos ir mostándonos obras de una manera abstracta, con respiradores que producía sonido, con generadores de ruido que se podían filtrar, con ondas de radio que ponían aquí no solo la visión situacional de la onda, que podían ser, a lo mejor, botas cuadradas, botas de ciengulos, botas de ciengulos, botas de ciengulos, etc. Y luego todo esto, además, digamos, elaborado en el laboratorio, vuelto a dar como música y que se tocaba, pues eso poniendo la cinta con las botas, igual que aquel otro día. Allí, el jefe del laboratorio, en aquel momento el jefe de Heiner, que era un hombre procedente de la Escuela Dobercafónica, y entonces la estética, digamos, se va más con un camino más científico, más abstracto y más ligado a la Escuela Dobercafónica y lo que tiene de música y su metálico. Y además, empieza allí a trabajar un jovencísimo Kardasthohausen, que acabará haciéndose, no solo como director del laboratorio, sino como uno de los grandes clientes de la música y su metálico. Realmente, la diferencia básica que se decía que tenían en ambos laboratorios es que una utilizaba sonido exterior y la otra utilizaba sonido producido en el laboratorio. Pero el tema aquí es que el señor Stornaus en 1956 se le ocurre hacer una obra que la produce con sonido del laboratorio, pero además toma la grabación de la voz de niño y con esa voz de niño hace desde coros hasta las cosas más inverosímiles. Con lo cual, utiliza también un sonido exterior. Y en ese momento empieza a decirse que música en concreto, música electroacústica, ha coincidido, de alguna manera, tiene los mismos materiales y debe hablarse de algo más general como sería la música electroacústica. Yo ponía un trozo del canto de los adolescentes, su cosa, es la obra aplicó, es la obra maestra de Tocose, es una de las primeras grandes obras de la música electroacústica, y de alguna manera, yo alguna vez lo he definido como la cura del camino de la música electroacústica, porque es la prehistoria de la música electroacústica, pero ella es una obra maestra, como es la que va a hacer. No sé si es un fragmentito del canto de los adolescentes que, bueno, está a disposición, pide previsto, pide cosas, lo pueden conseguir fácilmente, no lo ven. Vamos a escucharlo aquí. Vamos a escucharlo aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 que tendrá una gran importancia en el desarrollo de la música europea electrónica en su país, en todo el mundo, pero que es donde conoce la música electroacústica, no es en los estudios europeos, sino en el estilo americano, porque está entonces en Estados Unidos, queda con Chernoverio. Chernoverio que se sentirá muy atraído por aquello y cuando vuelve a Europa se encuentra con su amigo Bruno Maderna, director de orquesta, pero grandísimo compositor, ha visto lo que está haciendo en Colonia y entonces ambos se dirigían a la RAI para convencerla de que tiene que hacer algo parecido. Y como la realidad entonces, Italia era cultural, era un país muy potente y un país que funcionaba muy bien, después no había ocurrido, pero en los años 50 y 60, era un país puntero en todo, pues la RAI crea el estudio de fonología de la RAI de Milán, donde Maderna y Berio empiezan a trabajar, y empiezan a trabajar, con otro compositor italiano, y de otra parte del mundo. Ahí tendrán sus primeros cursos de electrónica, John Cage, cuando venía a Europa, la primera vez en América del Norte de Bajo, era la electrónica. Y Pedro y Maderna tercian en una discusión que ya empezaba a plantearse con la música electrónica. La música electrónica se convocaba para concierto de música electrónica, la gente entraba, se sentaba, tenía unos altavoces delante, y oía la música por los altavoces, no había ninguna clase de internet. Y hubo gente que empezaba a protestar, que era aburrido, ir a un concierto para no ver a nadie y rir la música, para eso la escuchaban por la RAI, cosa que era un medio natural de esta música, por supuesto. Y hubo dos escuelas que se vivieron muy aleadamente, una en las que sostenían que la música electrónica debía ser acompañada o mezcada alguna manera con instrumentos, para tener un elemento de concierto, y otros que eran muy estrictos y que desarrollaron una dirección en Francia, que todavía existe, que es la llamada música kusmática, que decían que no, que era la música electrónica, que iba sustituida a la música instrumental, y que no había por qué ver nada, sino que era la discusión de teoría. Incluso ellos la llamaron música kusmática por una interpretación de un texto griego, referido a Pitágoras, pero que no era el de Pitágoras, porque en Pitágoras no se conserva nada, escribía, si es que escribió algo, y si es que existió, incluso se dice que ni siquiera existió. Pero bueno, en todo caso, el Camcratis, que es el que escribe este texto atribuido a Pitágoras, dice que Pitágoras, cuando oía música o cuando daba algún tipo de edición musical sobre sus descubiertos musicarios, porque bien sabido que se le atribuía incluso una escalería y muchas otras cosas, lo que hacía era poner una banda tendida y las personas musicales la hacían detrás de la banda, para no tener que distraerse viendo a los intérpretes cantar, tocar o lo que fuera, sino que sería solo la música. Pero en los antropáticos franceses decían que ya Pitágoras decía que la música no es para ver, sino para escuchar. Bueno, un poco exagerado, pero esta era la tendencia. Pero la otra tendencia la practicaron sobre todo los italianos, tanto Bello como Maderma empiezan a trabajar con intérpretes, a hacer obras que llevaban música instrumental y música electroacústica a la vez. Por ejemplo, toda la serie de músicas nube de dimensión de Maderma utiliza instrumentos convencionales, escritos en la rítmica serial en el momento, en el serialismo cerebral, junto con música electroacústica, y otras obras también de Bello y de otros compositorios. Hasta el punto de que pronto los compositorios, tanto franceses como alemanes, deciden también ir por el camino. Mientras algunos franceses estaban obsesionados por lo de la cosmática, otros franceses empiezan a interesarse más por este intercambio de ideas. Por ejemplo, hay un compositor, que después era famoso, dentro de otro tipo de música, como el son, art, etc. Fue Ulrich Ferrali, que hace en el anterior momento una obra que se llama Bionostris, que fue muy famosa, que era Maradouli y eletónico. Bien, pues todo esto, digamos, hace que la incidencia de música electroacústica sea cada vez mayor, que exista un interés por crear estudios eletónicos y que empiezan a surgir en estos momentos, en otras partes del mundo, como añadidos o bien a conservatorios para la enseñanza, o bien a universidades, también para la enseñanza, o bien a rayos, que continúan siendo punteras en ese aspecto. Aquí, por ejemplo, cuando se crea Japón-Tokyo, el primer estudio eletónico, es la NHK, la emisora estatal japonesa, la que lo organiza. La primera universidad que lo hace en Europa es la Universidad de Utrecht, ya tenía el presidente, porque era el Presto, el club de Presto de los Unidos, etc. Digamos que la música electroacústica en España llama la atención desde muy pronto, los jóvenes compositorios que entonces andaban por Europa y que andaban formándose en el serismo integral, en otras técnicas, pues de pronto caminan a la música electroacústica, y la primera obra electrónica hecha por un español, es una obra hecha todavía en los años 50, creo que es del año 58 o 59, es una obra del canario Juan Hidalgo. Juan Hidalgo había sido el primero en hacer obras seriales, un sistema de abstrable, o Kankar, o Kaurka, y que trabaja en el estudio francés, en la radio francesa, y produce allí su única obra electrónica que se llama The Stash, es decir, The Stash de la radio, y que realmente es una obra francamente interesante. Es la primera obra que se trabaja por un español, después habla otras, pero evidentemente no es la primera obra que se hace en España porque no se hace en España. De manera que el primer estudio electrónico que se junta en España, es un estudio privado, hecho por una institución, digamos, privada, que lo hace para el Fondo de las Artes, que fue el estudio Alea. En 1966, el estudio de Alea, dirigido por Luis de Pablo, abre sus puertas y allí se realizan bastantes cosas. Yo trabajé en el estudio de Alea y, debo decir, que el estudio de Alea era absolutamente elemental, pero era elemental como era la mayoría de los estudios que habían formato y formato de distintas partes. No era la sofisticación del grupo ejecutado antes, lo que podía hacer de Fondo, pero muchos no tenían mucho más que tenía Alea. Alea tenía un par de, al menos Fondo de Remox, de aquellos famosos de la época, otro par de la de Fondo de Fondo de Remox, unos tiradores de sonido, una máquina de hacer ruido blanco, que se podía gestar con el asesor de filtro y pocas cosas más. Y con eso, y paciencia y la artesanía, pues hicieron bastantes cosas. Al principio se ha habido la primera obra electrónica de Alea Pado, de Fugui, una obra que sigue siendo de las más importantes que se han hecho en la Consejería de la Consejería Española. Se hicieron una obra en Polonia y hizo algunas cosas también para los encuentros. los maplona famosos del año 52, que coinciden al final con la desaparición del estudio porque el mes de la Consejería Latina. Y, realmente, esto es, digamos, la primera aventura española del Museo de la Teorostia. Perdió tiempo, un poco después, un vasco, José Luis Isaza, que era el primer estudio privado, un particular estudio de San Sebastián, que duró como unos años. Y el primer estudio que todavía subsiste, que se hace también de manera privada, es el estudio de Forno de la Oceana de 1974. Un estudio que crea el ingeniero Luis Callejo, que era un músico también, y, sobre todo, Andrés de Wittrichter, que fue durante muchos años un inventor, hasta que murió no hace mucho, y que, realmente, es un estudio que apoya muchas cosas, que sigue produciendo cosas, y que ha ido cambiando directamente de material, del tipo de trabajo, etc., pero que existe sin introducción desde 1964. El primero que hubo en un centro de enseñanza, como este país es un país surrealista, porque, digamos, desde Barcelona, en Madrid, ¿no? El primer estudio electrónico se hizo en un conservatorio, que era prácticamente elemental, no es como un conservatorio internacional, que fue un conservatorio de Cuenca, porque, de repente, hubo una diputación fora de Cuenca, que tenía dinero, a la cual convenció el director del Museo de Acastraco de Cuenca, y de la Semana de Música Religiosa, que en aquellos entonces era Pablo Gómez de Sala, de que Cuenca era un referente de la abacuardia, y que tenía que hacer un laboratorio. Tuvieron dinero ahí, compraron, hicieron, un laboratorio, que, en realidad, tuvo el primer gran aparato de producción social, que fue una campaña de Cuenca. Naturalmente, como también es un país surrealista, pues aquí duró unos años, y de repente, aquello se cerró, y ha vuelto a ser abierto creo que hace dos o tres años, y no sé qué es lo que tiene, ni cómo funciona. Entonces, es que vuelve a seguir. El sintetizador de Sinti 100 lo tenían sin la caja de ritmo brilloso y de monedad. Sí. En la planta menos todos los conservatorios, ahí... Sí, no, ahí estuvo años y años y años, ¿no? Sí, sí, sí. Ya te digo, duró aquello tres a cuatro años, mientras estuvo Pablo Gómez de Sala, se meten en una habitación y se acabó. Sí, sí, pues ahora lo tienen en el conservatorio. Sí, no, ahora funciona. Ah, pues... Creo que funciona. No sé si el aparato concreto, pero que funciona como laboratorio. Tienen puesto ahí, pues de adorno. Bueno, es que ya es un instrumento. Ya. Es una delicia. Hacer música con eso hoy día es complicado. La que le pasará por el mismo, pero en esto se ha avanzado mucho. Bueno, digamos entonces que todo esto acabará con el primer estudio realmente profesional y análisis profesional oficial, o sea, del Estado, que será el que crea en 1965 el Centro de la Difusión de la Función contemporánea, que después será conocido como LIEM, Laboratorio de Informática y Electrónica Musical. Aquello se hizo con bastante sentido, y bueno, no lo digo porque me correspondía a mí como director del Centro de la Función de la Función de la Función de la Función, como Adolfo Muñez durante un año se levantó a Estados Unidos a trabajar en este terreno y después crear el laboratorio, lo que hizo, y bueno, que dirigió el laboratorio de LIEM hasta el cierre, por parte del Ministerio de la Función 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 de la Función, y en ese tiempo, pues, en estudios particulares con el Euclidio de la Función 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 Normal, en el el aparato, pero el grupo diseñó un tipo de posibilidad de cómo dibujar la música convertida en sonido que llevaba en demostraciones que hacía para niños, para escuelas, para tercera edad, etc. La gente se lo pasaba muy bien y se acercaba a la música de otra angustia. Y yo tenía una utilidad, no es que íbamos a dar maestros con aquello, pero la gente se acercaba a un material que sí se lo daba de otra manera, le parecía una cosa esotérica y que no estaba a su alcance. Entonces yo creo que Boutin tuvo una gran importancia en ese tipo. Y yo voy a poner un ejemplo que no pongo ahora, porque como siempre nos hablamos más de la cuenta, que es para demostrar que la música de la angustia en principio no obedece, es un medio más, es como el piano. El piano uno puede tocar un ragtime, puede tocar la música de Cabarelli o Mangelosa, o puede tocar otra taja bertalía. Pero a la música eletónica le pasa igual. Y desde el principio hubo opositores que decidieron que no tenía por qué ser un producto que era sólo para la música, digamos, de concierto más elevada o más investigativa, como lo hacían los franceses, o como lo hacían mucho más, de esto causa de la economía, sino que puede ser una música práctica y de hecho puede ser incluso una música tonal, se puede hacer música tonal perfectamente, con aquella técnica, con la actual se puede hacer mucho más, directamente. Pero con la técnica que había en aquel entonces, pues hubo opositores, por ejemplo, hubo un holandés que se llamaba Hecke Badins, que ya muy temprano, al menos de los tiempos de hecho, crea un ballet, o música para un ballet, que se llama Cain Abel, que es una música electroacústica absolutamente convencional en el sentido, digamos, de su materialidad armónica, melódica, etc. Bien, digamos que esta sería una primera parte de la historia de la música electrónica, cuando la música electrónica era todavía analógica. Pero que era lógica y fundada, además, en aparatos que tenían algo que ver con las lampas, el famoso periodo del Biforce. Pero la aparición del transistor hace que haya un inventor americano que inventa, porque tiene aparación impresa, se trata de un señor que se llamaba Robert Moore, o sea, Robert Moore, escrito así, que inventa una cosa que entonces todos llamábamos el Moore, pero que hoy día se llama Sincretinador. Y desde 1970, es decir, un poco más tarde, que crea el primer Minimug, el primer Sincretinador portátil, es decir, que se puede llevar uno para otro, que no hay que tener un estudio fijo para hacer la música. Y en ese momento existe una gran revolución en la música electrónica, porque permite muchas versiones, no todas buenas, evidentemente, pero que cambia un poco el signo para que se emplea todo. Porque el Sincretinador acaba aplicándose a toda clase de música. Y hoy día, tuvo también tal estilo comercial en su momento, que hoy día no se concibe nada que no esté lleno de Sincretinador además de otras cosas. Toda clase de música, es decir, cualquier conjunto pop que se estire, tiene un Sincretinador, lleva un piano, lleva un teclado que es Sincretinador, y cualquier discurso, el flamenco lleva Sincretinador, todo el mundo lleva Sincretinador. Y, por otra parte, empieza a crearse música comercial de consumo que está creada electrónicamente. Bueno, la historia de una obra muy famosa de aquel año, al final del siglo XX, la que decía que inventaba la música electrónica era la música, algo más sencillito, pero bueno, ellos decían que la inventaban las famosas campanas tubulares de Mike Coffey, y bueno, tipos como Brian Eno, que según ellos inventaron la música electrónica, etc. Y sí, empieza a existir otra historia de la música electrónica que empieza a creer con la, digamos, que arranca, de verdad, después de la la música electrónica. Pero, digamos, que en un sentido más investigativo y más creativo, pues, se crean unas cosas importantes. Como es en Francia, cuando el inglés nos llama el presidente Mopidou para ofrecerle dirigir lo que quiera a Francia, al otro lado, además, al menos que al centro Mopidou, que se abriera entonces para la clase ecuatoriana, pues, se crea el ICCAM. El ICCAM que tendrá un conjunto de muchos componentes, que diría Albrecht y Fébulés, que será Albrecht y Fébulés, y un laboratorio de investigación de ciencia fiscal que, a partir de 1967, desarrolla muchísimas cosas en cuanto a aparatos, por un lado, a sistemas que producen los sonidos, a métodos de composición electrónicos y todo lo que se quiera, porque, a partir de un momento determinado, empieza a integrarse la técnica digital y a desaparecer la técnica analógica. De manera que es el momento en que hacen su evolución los ordenadores. Los ordenadores habían sido utilizados con la música ya hacía tiempo para crear paqueturas musicales desde un punto de vista puramente práctico. Es decir, que el ordenador hiciera la paquetura y luego la paquetura le tocaba con los instrumentos. Es el caso que ocurre en 1957, cuando un músico, que era Lidia de Hitler, crea su famosa iliac suite, que es para cuarteto de cuerda y en ella, pues, hace una música con algo de cuerda, cuya partura había generado un ordenador. Bueno, Lidia de Hitler era un buen técnico, pero no era un comunidad de vivencia en la alegoría. Incluso le hicieron bastantes plomas en torno a la iliac suite desde entonces, donde se decía que, bueno, sí, había sido hecha por un ordenador, pero había un ordenador más listo que otros, y que Lidia de Hitler era bastante tonto. Bueno, es un poco exagerado, pero, en todo caso, digamos, que ese tipo de función de generar partituras para no tocar los instrumentos, aunque en la actualidad todavía tengamos el ejemplo de determinados pasajes que se pueden aliviar desde hace la mano, hace lo con ordenador, porque estaba haciendo algo de la cura de instrumentos, y después pasaba partituras, pero, de hecho, no es el trabajo principal en que hoy se trabaja, digamos, con ordenador. Bueno, un ejemplo de Lidia de Hitler, que es una de la cura de instrumentos. Gracias, señor. Y probablemente no por la cura de instrumentos, pero, por la cura de instrumentos, pero, por la cura de instrumentos, pero, por la cura de instrumentos. Gracias. La cura de instrumentos 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 Pero, bueno, es un caso que ocurre en un día de momento y que históricamente mide esta importancia de que es la primera partidura generada por ordenador para ser interpretada por instrumentos. Bien, que esto no es, digamos, el camino habitual para el cual se emplea actualmente el ordenador, pero sí para otro tipo de cosas. Por ejemplo, una cosa que ha desarrollado mucho el DICAM fue la transformación electrónica del sólido instrumental en tiempo real. La construcción del tiempo real lo llevó mucho tiempo y no fue nada fácil porque siempre había una disfunción entre lo que hace el instrumento y lo que se puede elaborar con él, pero hoy día está perfectamente logrado. Y, digamos, que otra de las cosas que el ordenador no está entendiendo la verdad estupenda es en la investigación sobre timbres, sobre estructuras, sobre, digamos, los resultados estadísticos de la construcción. Y, en todo caso, digamos, que el ordenador personal ha permitido que haya programas electrónicos que se puedan utilizar. Inconvenientes. Por la mayor parte de los inconvenientes de estos programas personales hay algunos mejores, pero, en todo caso, digamos, que la orientación de todos los programas generalmente es comercial. Y, al ser comercial es, fundamentalmente, hacer música total. Pero, sí, no solamente evidentemente esto. Y una cosa muy buena que el ordenador ha cambiado por completo muchas cosas es el desarrollo de programas de escritura musical. Cosa que había sido destinado a todos los compositorios desde muchos siglos y que jamás se conseguía. Un sistema textilismo de música de una manera fácil y rápida, y ya, pues, se hace como programas. Como lo que conocemos todos los grupos finales, los niveles, los libros, todos esos que hay. Bien, digamos que otra de las cosas en las que mucha gente se dedicó en esos momentos y que actualmente tampoco parecen tan importantes es la creación de instrumentos virtuales. Es decir, a través del ordenador y a través de los instrumentos electrónicos, crear sonido instrumentales. Bueno, esto no fue importante para lo que se hizo, sino para otras cosas. Porque se hizo para prescindir los instrumentos y, por ejemplo, tocar con instrumentos virtuales que son pregrabados o grabados y que realmente no existen físicamente. Bueno, para efectos estudios, pues, tuvo alguna influencia. Porque Marga, por que no es la llamaza, que ha fabricado instrumentos silenciosos que uno escucha por cascos, o pianos, o baterías, o otro tipo de instrumentos. Pero, realmente, lo importante no es tanto que estos instrumentos virtuales los hicimos como tal instrumentos sustituyendo a los naturales, sino que existe la posibilidad de tener todo un orquesta virtual a disposición de un compositor que además tenga un sistema de escritura e integrar el sistema de escritura con los instrumentos virtuales. De manera que, de alguna manera, el motor puede escuchar su partidura aunque no se interprete. Es complicado, no es exacto a lo que por mí, pero, en todo caso, digamos que es un avance en cuanto a lo que se puede hacer. Y, en esto, pues, el mundo analógico y el mundo digital cambian muchísimo. Y, yo sé, en estos momentos, pues, hay mucha gente, o alguna gente, que es muy... está, pues, un poco con una idea romántica de volver al sonido analógico. Y, bueno, el poco que el rock se ha hecho bastante, es... nuevos obras de disco de vinido, etc. Pero, claramente, yo creo que eso, aparte del movimiento, más o menos, no tiene mucho poder aquí. Porque lo digital, evidentemente, se ha impuesto por una serie de razones que, evidentemente, lo hacen mucho más práctico. Y, a partir de aquí, entramos en un terreno, que es un terreno muy actual y muy discutido, indiscutible, que es el de la... un tipo de arte nuevo, que aún sus practicantes quieren pasar por un arte nuevo, distinto, de la música en general, y de la música dentro de la acústica en particular, que sería el llamado Sound Art, o Arte Sonoro, que tiene que ver con el punto de las instalaciones, tal como se tienen las instalaciones por tanto plásticas, tiene que ver con el audiovisual, etc. Bueno, hablar del Sound Art, que vendría a cenar otra comedia sobre otras formas particulares, hay mucho que hablar sobre ello, muchas cosas muy interesantes, pero, realmente, me parece que nos extrañemos de la idea que tenía esta charla, que era, simplemente, mostrar la evolución histórica de la música electrónica, que, a pesar de que es un arte muy moderno, que arranca en la segunda parte del siglo XX, pero, sin embargo, ya tiene una larga historia y una larga transformación, sobre todo. Y, realmente, pensar, como siempre se ha pensado, que es algo que suma, no es algo que sustituye. Porque, incluso, en la historia de la música hay cosas que creían que sustituían, que al final no han sustituido tanto. Por ejemplo, cuando aparece el piano, desaparece, prácticamente casi el clavecín y todos los instrumentos de teclado anteriores, pero, en el siglo XX, se descubre que se puede hacer la música que estaba escrita para los instrumentos y música nueva para los instrumentos que el piano había quitado de la figuración. Y, bueno, los componentes del siglo XX, que se habían escrito en el piano, no les impide a muchos de ellos hacer incluso obras maestros con clavecín, como va a ser el concepto de falla, los campes de burlán y muchas obras así. Y esto ocurre, prácticamente, pues con todas las cosas que se van descubriendo como de arte, pero sobre todo en música, donde todo lo que viene a sustituir algo, en realidad, lo que viene es a sumar con lo que ya hay. La propia música electrónica cayó en ese pecado, en principio, porque muchos componentes pensaron, escribieron o dijeron, que está por ahí, en los vídeos de bibliotecas, que la música electrónica iba a acabar con la música vocal y sobre todo, porque se iba a hacer todo electrónicamente. Bueno, cuando aparecieron los instrumentos virtuales ocurrió lo mismo y, realmente, es una visión un poquito estrecha, pensar que no hay que cambiar todo. Porque apareció una cosa nueva, esa cosa nueva, lo que tiene que hacer es confundir con lo que ya hay para ampliarnos las posibilidades. Por lo menos, eso es lo que yo pienso y también lo que yo hago, porque, al final, no creo que esa es lo que acaba haciendo. Eso es lo que vamos a intentar dar una batería que pueda dar en cuestión. Bueno, podemos hablar mucho más, no me ha alargado una soldad, porque vamos más de tiempo. Y, realmente, si hay una conferencia de las seis, supongo que no la han formado siempre de mí, porque, claro, pues llegamos de la conferencia y hacer otras cosas. Así que, no sé si hay alguna pregunta, aunque no es una materia ideológica ni, en realidad, yo, pura historia lo voy a contar, pero, bueno, a lo mejor hay alguna cosa que pueda aclarar. Pues bien, muchísimas gracias por vuestra atención y, claro, espero que hayas sido la verdad.